Nos encontramos en el Palacio de Congreso, hoy ya es el segundo día, porque ayer se inauguró oficialmente, pero bueno, nos queda todavía todo el fin de semana por delante y hay que animarse a venir porque hay cosas muy interesantes y aquí podemos encontrar el regalo ideal para regalar en estas fiestas. Bueno, tenemos unas señoras colaboradoras que siempre colaboran con todas las causas y que me da mucha alegría saludarla. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, estamos bien. Bueno, ¿cómo va el público? Porque esto no es una entrada que se venda, sino es más bien un donativo, ¿no? Es un donativo, estos voluntarios. El día parecía que iba a estar peor por la lluvia, en fin, pero no, a poquito a poco decimos chorrito a chorrito va la cosita bien, va la cosita bien. Y ayer que fue la inauguración oficial, creo que las cartesas se interesó por todos los puestos, ¿no? Ayer lo que pasa es que cayó en otro grupo de otra parroquia, porque esto va por grupo. Nosotros estamos hoy de 11 a 4 de la tarde, pero lo que hoy sí, vamos contentas porque esperábamos menos, digo, hoy lloviendo por la mañana, pero no, estamos contentas. No para el chorrillo. Realmente hay personas que lo necesitan, desgraciadamente. Operamos todo, ¿eh? Que es muy necesario. Acá hay muchísima falta en todo, pero en todo, parece que no, pero sí, hace mucha falta. Vamos a animar a este punto de venir al Paseo de Congreso este fin de semana a Marbella colaborar. Muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo que hacéis tan bonito. Gracias. Bueno, pues el equipo más dulce que hay aquí este año en Carita, me parece, de Congreso son ellas, que tenemos, nos endulza a la entrada y a la salida. Así que es obligatorio pasar por aquí porque es el puesto más dulce. Y hay muchas personas que colaboran en este día y que traen esta exquisitese, ¿no? ¿Qué tal, mami? Maravilloso. Bueno, hay más cosas. Maravilloso. Hoy hay mucha animación de dulces. Han llegado, ya lo puedes ver. Tengo que recepcionar. Tengo que recepcionar. Muy bien, fenomenal. Sí, gracias por venir. Pero tengo que recepcionar. Nosotros quedamos con mami. María José. María José. Pero soy de portuguesa. Sí. Bueno. Está. Bueno, y bueno, dentro de las personas que colaboran, podríamos, si quieres, destacarla, ¿no? Porque decir que, bueno, que siempre, pues todo el apoyo de todo el mundo es importantísimo. Lo más importante, o sea, la cantidad mayor es de señoras que hacen los dulces en su casa. Y luego hay restaurantes y pastelerías que también traen tartas y las regalan. Es todo donación. Luego hay una señora que hoy no está aquí, que se llama Paloma, que hace un dulce de membrillo, que después morir, y está también ahí expuesto. Pero, bueno, todos son de señoras que se dedican. Yo, por ejemplo, no puedo traer nada porque de dulce no sé hacer nada. Pero bueno, estamos aquí. Y al pie del cañón colaborando, ¿no? Colaborando. Un suceso. ¿Desde ayer que se inauguró? ¿Cómo están yendo las precios de tu vida? Me parece bien, pero el fin de semana seguro va a ser mucho más. Bueno, Patricia, ¿qué está comprando? Incorpórate, Patricia, nuestra querida Patricia, también colaborando con la causa. Me la conocí, ¿no? A Patricia, ¿qué tal, Patricia? ¿Cómo estás, Selenita? ¿Qué tal? Perdón, eh. ¿Endulzándote? Imposible, imposible pasar por acá y no comprar algo, eh. Así que los aliento a que vengan al mercadillo de Cáritas, eh. Que hay unas cosas divinas, ya compré todo. Ya no tengo dinero, así que... Ya vemos qué colla luce, luego pasaremos. Bueno, vamos a hablar con don Alfredo, que bueno, que también es de la Orden de San Lázaro, que siempre pues nos habla, nos dedica unas palabras y siempre pues también colaborando con la causa, ¿no? Bueno, hacemos como siempre lo que podemos. El tiempo que dedicamos a hacer algo útil, que en mi caso es solo atender y ayudar a poner enchufes y cosas, porque yo no puedo tomar dulces, además. Mara, es que es una maravilla lo que hay, de verdad, es algo impresionante. Y yo os voy a regalar una cosa, yo personalmente, que lo hace Paloma Iturmendi, la mujer del notario, que hace de su finca un dulce de membrillo que es para mí único, único, de verdad, os va a gustar. Y todo lo que hay aquí. Será de la época, porque ahora es la época del membrillo, con lo cual está recién hechísimo. Lo acaba de hacer, lo acaba de hacer. Es fenomenal. Bueno, muchas cosas ahí en Cáritas y también hay mucho arte. Y lo vemos en este, está justo aquí a la entrada, que tenéis que verlo porque es precioso. Hay, bueno, tallas muy bonitas de Ale Romano, también hay cuadros. Y de otros artistas que están colaborando también con esta causa de Cáritas, los Rotarios, como podemos ver y también los fondos se destinarán también a esta causa. Vamos a saludar a uno de los artistas que se encuentra aquí. Y bueno, vamos a ver qué ha presentado nuevo de su nueva colección. Ale Romano, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, tienes una nueva colección de obras que, bueno, yo no la había visto antes, la primera vez que las veo. Pero imagino que siempre creando y siempre innovando, ¿no? Sí, siempre creando. Y bueno, en esta causa, en este día, pues encantado de colaborar con Cáritas y con el Rotary Club. Bueno, eres muy joven, pero sí que empezaste muy joven con el arte que ya tenía la sangre y cada vez pues ampliando más, ¿no? Y también con algunos cambios, ¿no? Como podemos ver en alguna, bueno, de estas tallas, esta que has hecho tan bonita y la presentas por primera vez. Esta es una obra totalmente nueva que has elegido para presentarla aquí. Sí, esta sí, esta la he hecho pues justamente para este evento. Y son esculturas hechas en fibra de poliéster y con totalmente decorado, como un body painting que le hago. Y bueno, con recortes de periódico, utilizo técnica mixta, utilizo sprays, acrílico y un poquito de todo. Me gusta un poco mezclar, mezclar las técnicas. Es curioso, como vas evolucionando como artista, pero vemos que siempre te vas a hacer lo que es la figura de la mujer, ¿no? La figura femenina. Sí, hombre, es que están muy estilizadas, entonces pues quedan muy bien, quedan muy bien. Y la verdad es que sí, suelo trabajar con maniquíes mujeres, la verdad, que quedan... Parece ser que tienen más aceptación que los hombres. Primero, hay más artistas, compañeros que hacen esculturas y pinturas también. Sí, tenemos aquí a Paco Parra, que es un escultor fantástico sevillano, que él trabaja el bronce. Y bueno, tenemos otra pintora aquí, Paola también, que ella es ilustradora, bueno, empezó como ilustradora de libros para niños. Y bueno, y ahora pues se ha metido un poquito en el tema de la pintura. Y también a Rogelio Rodríguez, que está aquí, que tiene pintura hiperrealista, hecha pastel, que también es un fenómeno, que hace unas cosas que parece que está para comerse el mejillón. Y bueno, aquí estamos los... sí, aquí estamos todos los pintores con... Me gustaría que mencionaras, pues esta, porque además lleva de los rotarios, lleva como una insignia... Sí, esta la he hecho pues específicamente para ellos. Se llama Rotary Forever y es una escultura en fibra de poliéster también. Y bueno, lleva un reloj y con el símbolo pues de Rotary Club. La verdad que es precioso, enhorabuena por tu trabajo, Ale. Muchas gracias. Y bueno, que sigas creando cosas tan maravillosas como estamos viendo hoy. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego, gracias. Hablamos con ella Mariluza de Prusia, también solidaria esta causa de Cáritas y que nos alegra mucho verla. Y vamos a hablar con ella porque también Concordia organiza muchas cosas solidarias. Y bueno, estamos en víspera también de la Navidad y bueno, también me gustaría saber fechas para que las personas que quieran también asistir y colaborar puedan hacerlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, como tú dices, el 1 de diciembre tenemos la acuestación y siempre nos faltan voluntarios. Así, si quiere alguien apuntarse todavía de ayudar unos dos horas atrás de una mesa para dar información a la población, encantada. Y también tenemos San Nicolás el 5 de diciembre en el Hotel Puente Romano. La entrada está a 170 euros y todavía, si son rápidos esta semana, todavía podemos encontrar un sitio. Yo siempre lo digo, que la gala de San Nicolás de Concordia yo creo que es de la gala más bonita de todas, pero en todo el año y en todos los lugares. A mí también, debo decir, yo tengo, no sé, me gusta mucho porque me recuerda también mucho a mi patria y es una cosa que empieza la Navidad con esta fiesta y esperamos que este año también va a ser un éxito. Son muchos años, ¿cuántos años ya? 19 este año ya, de gala de San Nicolás. Bueno, había pasado tiempos muy difíciles también y siempre había estado ahí, es increíble, ¿no? Sí. ¿Cómo se sigue todo esto? Bueno, pues... Con mucho trabajo, con muchas llamadas, muchos e-mails, mucha presión, se logra. Y la gente es muy, muy amable aquí en Marbella y siempre trata de ayudar, como ves aquí en el bazar de Caritas, que han hecho una maravilla. Enhorabuena, esperamos que muchas personas compren sus tickets para esta velada inolvidable, para colaborar con Concordia, que de verdad ha sido un trabajo maravilloso todos los días del año. Muchísimas gracias, eso sí es verdad, 24 horas casi, ¿no? Exacto, gracias. A que disfrutéis del bazar de Caritas también, gracias. Bueno, pues aquí tenemos un súper equipo compuesto por Menchu, por Nieve, por Silvia y bueno, es que esto es todo una cucada, porque es el stand de La Tómbola, donde lo han decorado perfectamente, muy navideño y ellas mismas vienen de, vamos, realmente, bueno, preciosas, con todo plateado hoy. La Navidad se viste de plata. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elena, buenas tardes. Bueno, esta es La Tómbola, que creo que están desfilando muchísimas personas desde ayer, que se inauguró y que está llamando mucho la atención, pues por el decorado ya en sí, los regalos son muy buenos, pero la decoración ya casi que... La decoración espectacular, pero la creadora de esa decoración es Menchu. Sí, bueno, Menchu, qué bonito trabajo que has hecho, incluso los delantares. Sí, sí, muchas gracias, sí, pero ha sido un placer por la causa, ha sido un placer. ¿Cómo te has inspirado para hacer esta creación tan bonita? No, es difícil porque yo tengo mucha fantasía. No, yo no voy a hablar de eso, pero en eso sí te hablo yo. Menchu es toda fantasía, todo rococó, toda maravilla, todos los encajes que puedas ver, y es que es así, en su propia ropa, las cambia, las diseña, su casa es una maravilla verla. Y entonces no podíamos esperar otra cosa de ella en el stand. No es un placer, yo disfruto, disfruto, porque cuando veo el resultado final me imagino, luego veo el resultado final y para mí es un éxito ya el pensar que toda la gente que pasa por aquí, todo el mundo son alabanzas, todos son buenas palabras, incluso hasta los delantales si hubiéramos tenido habíamos vendido. Bueno, le han encargado para este año, 12 por un lado, 6 por otro, que se lo quieren llevar a sus casas. Bueno, y ha sido que no le da tiempo, no tiene ni la tela, pero ya lo puede hacer, digo, pues lo haces. Para el año que viene ya coge ella. Nos lo pensaremos, al año que viene nos lo pensamos. Pero hay que dejarle todo el mérito, nosotros ahora aquí estamos ayudando, pero todo el trabajo se lo ha cargado ella con sus empleados, no ha hecho. La verdad es que también hay que siempre agradecer a mí los colaboradores que han dado regalos y cosas, son muchos, ¿no? Este año se ve más solidaridad, este año quizás, que otros, gente. Hay que fijarse, Elena, este trabajo, fíjate la cesta, la cesta pintada en plata, forrada para que los niños puedan coger la papeleta ellos mismos. Bueno, es algo increíble y eso todo se debe a su fantasía. Es una fan mía de toda la vida, Nieves ha sido muy fan mía siempre y ahora es una persona... Ya lo somos nosotros también, fan tuyo, porque después de visto lo visto, ya somos todos fan tuya. Bueno, ¿cómo va Cáritas este año? ¿Cómo se está viendo toda la afluencia de público? Mira, ayer hubo bastante gente, sobre todo a las horas de comer y por la tarde. Hoy todavía hay poca, pero a partir de hoy, mediodía, que viene mucha gente a comer, se espera que haya mucha afluencia. La cosa es el tiempo, lo único que pasa es el desplazamiento, es más incómodo, pero luego aquí, claro, aquí ya no... La gente no trabaja, viene aquí sí o sí, ya te digo que fue... Y es un refugio, es un refugio, sí, es un refugio. Bueno, los regalos desde, va desde una bicicleta hasta que, además, un repaso de los regalos que hay en la tómbola para que se anime todo el mundo a comprar su papelito y de este. Bueno, balones... ¿Y los premios, consolación? ¿Famones? También. Bueno, sí, sí, premios muy buenos, ¿no? Ahora mismo acaba de venir una señora que ha comprado dos papeletas que valen a un euro cada una y le ha tocado un estuche con dos relojes, una de caballero y una señora. No hay tanto regalo que yo creo que hay regalo para todo el mundo. Sí, 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 sí. Tenemos unos premios de consolación porque hay muchos niños de escuelas que vienen a gastarse sus monedillas y cuando los pobres sobrepasan de cinco euros, le damos un regalo de consolación si no le ha tocado nada. Sí, bueno, que... Estamos contentas, de verdad, porque la recaudación de ayer fue buena, esperamos que hoy sea similar o más y ya el fin de semana, pues ya la cumbre de las cumbres, o sea que... Es la lucha, todo se ha hecho para eso, todo se ha hecho para eso. Bueno, yo me voy a aprovechar que también he venido de Córdoba recientemente con la Orden de San Lázaro, que también es una orden que también ayudáis a muchas personas y que nosotros lo hemos visto y damos fe de ello, ¿eh? Sí, sí, sí. No, hemos tenido en Córdoba, magnífico, hemos investido, se han investido treinta y tantas personas, caballeros y damas, y ha sido una organización magnífica de nuestra gente en Córdoba. Y ha sido precioso porque han escogido lugares que ya sabemos todos que tiene Córdoba a sitios preciosos y la investidura ha sido en la catedral, o sea que ha sido una maravilla, ha sido una maravilla Córdoba. Bueno, ya esperamos a nuestra próxima organización del evento para... Ahora estamos en la campaña de Navidad, también lo voy a aprovechar de decir, pues como hay tantos comedores que necesitan nosotros todos, o sea los que pertenecemos a la Orden, estamos obligados a colaborar mandando comida o mandando dinero para que los de Madrid, los voluntarios de Madrid las compren, las repartan, en esa campaña estamos en este momento. Pues enhorabuena, de verdad, queda todo el fin de semana, animad a todo el mundo que venga. Muchas gracias. Que visite la tómbola, papeleta, un euro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vuestra televisión por cubrir siempre los eventos importantes de Marbella. Muchas gracias por todo. Bueno, queridísimo Armando de Miguel, aquí firmando libros. Este es su nuevo libro y está aquí también participando en Cáritas para esta buena causa. Armando de Miguel, ¿cómo es usted? Estoy encantado de esta experiencia, ¿no? De que no solamente se compran ropas y, bueno, y ardornos y todo, y comida, sino libros también. Bueno, pues es un buen momento. Bueno, esta es mi última obra que se llama Amores Actuagenarios, que es una novelita de dos viejos de 70 años que se enamoran y luego tienen algunos problemas con las respectivas familias, como es natural, porque, ¿qué pasa con el piso? Yo creo que los celos de los hijos, de... Es muy actual, es muy actual, muy actual. Todo el mundo, bueno, acaba de salir, pero los que lo han leído me han dicho, pero si esto es lo que pasa en mi familia, o sea, que hay una cena de Navidad, por ejemplo, que es... Intentan reunir por primera vez a las dos familias en la cena de Navidad y aquello, bueno... Bueno, no le voy a contar la historia. ¿Dónde se puede comprar el libro? Pues aquí en el bazar... ¿Dónde se puede comprar el libro? Pues el problema es que esto solo se va a poder comprar por e-book electrónico y aquí hemos hecho algunos ejemplares en papel. Pero vamos, estoy pensando en hacer una edición en papel para que lo pueda comprar la gente. De todas formas, si me escriben a mí, bueno, podemos dar el correo, ¿no? Claro, claro. Pues mi correo es fontenebro, del río Ebro, arroba msn, madridsagobianavarra, punto com. Y me escriben a mí, pues yo se lo mando por correo. Enhorabuena, ¿eh? Que te di a cola ahí para que le firme. Muy bien, muchas gracias. Un placer, un placer. Paco Rodríguez, es todo un artista. Aquí he mirado su gitana, lo hemos cogido con las manos en la masa, aquí con los iconos. Y que, vamos, qué trabajo más bonito, Paco, de verdad, precioso. Muchas gracias, Elena. Muy indirecto. Gracias por haber venido a hacerme un ratito de compañía. Gracias a los artistas que siempre están ahí también, como es usted, que es de verdad una maravilla. Cuénteme, ¿qué está trabajando? Pues me he traído un par de iconos que he donado para Cáritas y, como te decía, en lugar de haberlos traído ya ha acabado, he querido hacerlo aquí para que la gente viera cómo se hace el paso a paso y cómo se termina. Porque creo que es más bonito verlo así que ya ha terminado. Yo creo que es más bonito. Y es complicado, es difícil también captar esta imagen, ¿no? Que siempre suele ser el icono de imágenes religiosas. Siempre representa a los santos, sobre todo Jesús, María y los santos, ¿no? Es muy complicado porque está representando a la santidad, ¿no? Y eso es un tipo de pintura que no es, digamos, frívola, es una pintura mística y la verdad que a mí me satisface bastante. Bueno, ¿este ya le queda mucho por terminar este trabajo? Esto me queda aproximadamente entre los dos unas diez horas más o menos. Creo que en diez horas lo acabaré. Hoy estaré cinco y mañana otras cinco, sí, yo creo que mañana lo acabo. Bueno, usted tiene muchas más obras, ¿no? Ahora tengo el 12 de diciembre, inauguro una expo en Ojen, en el Museo Molino, y allí van 30 iconos. En Puerto Manu estuvieron 70 y aquí las salas más pequeñitas caben 30 solamente. Son de gran tamaño y, bueno, tengo mucha ilusión por la exposición. Pero para mí ya verla, ¿no? Ya nos avisa para que estemos... Estamos en contacto con las redes sociales y desde luego que todos los amigos estarán informados debidamente. Sí, además que tienes una imaginación prodigiosa, porque cualquier cosa puede sacar un sentido, ¿no? Lo de las piedras es otra historia que tú sabes que llevo ya casi 20 años y salen nazarenos, salen toros, salen caras, yo que sé, lo que la piedra da. Es una cosa que no tiene límite. La imaginación por un lado y la piedra por otro se encargan de hacer el resto. Enhorabuena y que siga creando cosas tan bonitas. Muchísimas gracias y ya a vuestra disposición. Bueno, mi querida Mercedes Canto colaborando, como siempre, también por las causas. Y es verdad que todo año está y siempre me gusta hablar un poquito con ella, ya que no tengo ocasión, ¿verdad? Durante el año te tengo que coger aquí, Mercedes, si no, no hay manera de hablar contigo. Hola, bonita, muchísimas gracias. Pues sí, siempre es un gusto estar contigo y hablar contigo y dirigirme a Marbella más todavía. Pues chicos, aquí estamos en el Bazar de Cáritas, haciendo algo por ellos y deciros que esto es una preciosidad y que vengáis a verlo y a disfrutar de ello. Bueno, qué bonito, aquí todo para los niños, ¿no? Aquí esto especialmente destinado a los niños. Yo siempre llevo buquetería, que como soy muy joven, me va. Claro que sí, además, ¿cómo está yendo la publicidad de público, Mercedes? Pues la verdad es que aún lloviendo tanto, estamos muy bien, ¿eh? Se están haciendo buenas cajas. Sí, también, ¿no? Todo. Esperemos que ganemos el año pasado. Hay personas que echamos mucho de menos. Quisiera recordarlas, ellas saben quién son. Bueno, pero ya está, hay un mensaje ahí para que ellos saben que el bebé no es lo bueno por lo que hace. Muchas gracias a vosotros, que nos encanta veros. ¡Gracias! 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 amigas diseñadoras como es Carolina de Asi, Patricia Lachmat que diseñan estas cosas tan bonitas y que bueno hoy yo ya llevo esta joya que para mí la joya son ella, mis amigas, la gente que realmente queremos. Carolina sabe que para mí la joya más apreciada son los amigos y vosotros lo soy, así que muchísimas gracias por este detalle pero también gracias por ser mis amigas. Bueno muy bien muchas gracias aquí en el bazar de navidad de caritas encantadas presentando toda nuestra colección de joyas y todo regalito también para la gente tenemos una gama muy muy linda de anillos de pendiente y para navidad hemos pensado que podemos empezar por precios muy pequeños para que todo el mundo pueda comprar regalitos. Son diseños muy espectaculares para los trajes de fiesta porque sobre todo las señoras, las mujeres solemos llevar mucho negro entonces queda como muy tristón pero si le ponemos por ejemplo algo de estos complementos para los trajes de fiesta. Claro para los trajes de fin de año de fiesta se pone un collar y enseguida resalta todo todo el vestido y para una mujer que más es de lucir, brillar como una estrella para navidad y año nuevo. Bueno se incorpora Patricia diseñadora también ella de moda de joya y que bueno pues estaba teniendo me imagino los pedidos para navidad que no para el teléfono. Bueno sí en realidad sí fin de año es una época que para nosotros es importante doblemente comercialmente hablando y sentimentalmente como para todos así que este quiero aprovechar y mandar un mensaje de paz de un año que venga con toda la salud y con toda la armonía del mundo y que se ablanden las almas de las personas. Pues feliz navidad a todo el mundo que todo el mundo tenga un feliz 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 momento con su familia y su ser querido yo pienso que navidad siempre es un momento de que se comparte y se abre el corazón que la gente sea de cualquier religión de cualquier nivel de cualquier cosa porque es un momento donde todo el mundo tiene un poco de tiempo para pues abrir su corazón y ver sus seres queridos. Todo el año pero bueno ya que lo hacemos en navidad por lo menos que es una vez al año pero bueno que si puede ser más mejor. ¿Dónde podemos encontrar esta colección estas piezas donde se pueden adquirir aparte de todo este fin de semana en Caritas en el Palacio de Congreso? Bueno tenemos nuestro showroom privado que después pondrás el teléfono porque es bajo cita únicamente y aquí en Marbella estamos en Centro Plaza Nueva Andalucía en Valentina, en Lady Roos, en Giva en La Cañada, 007 en Puerto Banús, Madonna, en fin hay muchos puntos de venta. Bueno tenemos en pantalla también porque se pueden ver a través de internet la que más nos guste para hacer el pedido. Enhorabuena por esta colección tan magnífica, feliz fiesta también a vosotros si no nos vemos que espero que sí que nos veamos y que sepáis siempre que el mejor regalo que me puede hacer es vuestra amistad, aparte de este que me ha gustado mucho, pero vuestra amistad es para mi regalo más apreciado. Muchas gracias a vosotros. Gracias y como siempre termino mi mensaje, un beso a Pepe. Bien, vosotros está muy navideño, es el estanque, tiene Tina aquí en Caritas. ¿Qué tal Tina? Además estás desplazado, ¿no? Porque tú eres de Torre del Mar. Sí, vengo de muy lejos este año también. ¿Qué has traído para decorar el aro, para decorar la Navidad? Pues muchas cosas, algo diferente, en vez del clásico rojo, hemos traído muchas cosas así en plata, blanco, con luces, que gusta mucho animar la casa un poquito. Bueno, originales que son como angelitos blancos, ¿no? Hechos de punto, ¿no? Es que bonito, espectacular, ¿no? Están estos, cosas naturales. Sí, bueno y además vemos... Estamos tan acostumbrados a todo lo de plástico, resina, pues nosotros traemos cositas naturales de metal, de madera... Oye, el pollo es que es una monería, mira, es que parece tan real, ¿no? Es muy bonito. Bueno y aparte el belén, ¿no? Que el belén, bueno, es algo tradicional. ¿Qué montamos nosotros? Sí. ¿Esto todo hecho por nosotros? Sí, bueno, compramos las piezas pero luego montamos, por eso cada uno es diferente. ¿Tú venden por internet o ir a la tienda? Habría que ir a la tienda, o venir estos días, aprovechar y al mismo tiempo dar una mano a Cáritas. Hay cosas de regalitos de este ocho, diez euros, esto es las fundas de gafas, que es el boom de este año. ¿Qué regalas a la suegra, a la prima, a la cuñada? Pues enhorabuena por tu estanque, muy bonito y ¡Feliz Navidad! Gracias a vosotros. Un año más Euralia, decorar a Navidad con sus tocados, que lo hace ella misma todo artesanía. ¿Qué tal, Euralia? Un año más. Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos un año más, dando un poco de colorido y alegría a esta fecha y pues este año tenemos, tenemos gomillas. ¡Qué divertido! O sea, hay cosas nuevas. Solíamos hacer tocado, pero claro, las mamás me piden cosas más prácticas para el cole, para no sé qué, para la fiesta. Pues gomillas, tenemos ya también cosas más delicadas, no solamente tan de fiesta, como son pompones con mariposas. Llevo que es finísimo, con las extremos, finísimo. Bueno, las niñas y eso me imagino que les gustan más. Las niñas quieren más tipo angelitos y cositas de Frozen. Bueno, ¿qué hacemos? Y las alitas son divertidísimas, estas también son muy finas. Todas estas son nuevas, porque lo que he empezado a meter son cositas más finas, para más poder usarlo todos los días. Que vayan arregladitas, un toque de Navidad, pero más finas. No todo fiesta, fiesta, fiesta. Porque las niñas quieren ponerse esto, pero las mamás no les dejan muchas veces. Y al cole o para ir a comer y tal. Pues no, entonces pues aquí ampliando, ampliando negocios. La verdad, es que eres un pedazo de artista, ¿eh? Cuánta variedad, muchísima. No hay más, pero bien, bien, bien. Y bueno, me ha gustado también mucho esta, que es como muy artesana, que se suena a casa de los anillos. Sí, sí. También eso y joyas, también con este... Esto tiene su horita casi de trabajo. Sí, muy bonito. Sí, es tipo casquete, muy bonito, ideal. Bueno, recuerdan dónde se puede comprar, aparte de aquí en Caritas, dónde podemos comprar otro tipo. Pues lo podemos comprar por internet, en animacionesbubu.com. Tú te metes en internet y tienes Facebook, Blog, animacionesbubu.com. Pues nada, ya sabéis, una cosa original que le va a sorprender mucho a los niños, pues va a ser eso, y si no para uno misma. Como yo llevo estas estrellas para el gallo navideño. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, ahora toca la moda, que también en Navidad nos vestimos también, pues más, verdad, más espectacular. Y ella tiene cosas ideales, muy bonitas, y que Laura nos va a explicar. ¿Qué es lo que habéis traído este año en Caritas? Pues mira, la novedad mía es la firma que yo hago, que se llama Rollo Lobe. Y le pongo Rollo Lobe porque como eso del amor un día te falla, no viene... Entonces, Rollo Lobe es ir diferente. O sea, un día sí, otro día de otra forma. Entonces, así no tienes tristeza. Y estamos encantadísimas de estar en Caritas con vosotros, porque para nosotros colaborar de esta forma es un éxito. Y si podemos ayudar en algo, mejor todavía. Siempre colaboramos, además, años y años, que te vemos, Lola. Pues enhorabuena y... Espero no fallar ningún año, y espero no fallar ningún año, eh. Que no falte, que no falte. Gracias a vosotros. Las alhajas de Belén. Aquí está todo este equipo maravilloso, especializados en hacer cóctel y mojito. Pero bueno, aquí las chicas al poder, eh. Hacemos mojito, hacemos margarita, hacemos cosmopolita. De todo. Hacemos de todo, de todo. No hemos especializado para vender. Para coger fuerzas aquí, para... Animarse y ponerse alegre, y ponerse alegre. Que hay que estar alegre desde por la mañana. Es la esencia que le ponéis a esto para que esté tan bueno este cariño. Muchísimo cariño. Decime un mensaje de Navidad que le des ahí a todo el mundo a estas fiestas. Que tome mucho mojito. Que vengan, que vengan. Que vengan al bazar. Y que vengan al bazar, claro. Que vengan al bazar, que hay que ayudar y colaborar. Y se sentirá mucho mejor las navidades. Se lo van a pasar muy bien. Pues felices fiestas y que vaya bien. A vosotros. Bueno, pues hemos hecho todo un recorrido. Pues casi todos los está. Igual se me ha escapado alguno. Porque hay tantas cosas bonitas que ver. Que lo mejor es que venga ahí y lo va ahí por ustedes mismos. Que precioso este año. Yo creo que más están que otros años. Creo que incluso se ha quedado personas sin poder poner. Porque había muchísimo. Pero todo ha sido muy interesante. Mucha artesanía. Y he visto cosas maravillosas. Así que enhorabuena a Cáritas. A todos los organizadores. Porque está genial. Y esperemos que todo este fondo que se recaude. Vayan destinado todo a esa buena causa. Que es ayudar al más necesitado. No. No.